De que los hinchas visitantes no puedan ir a ver al equipo, en este caso estamos hablando de la gente de Nueva Chicago. Gimnasia recibía al equipo de mataderos en la cancha de Racing, tiene su estadio suspendido, y sin beberla ni comerla, los hinchas de Chicago, como le pasó la otra vez a la de Lanús, no pueden estar en la cancha. El turco Bellizi estuvo en la cancha de Racing y nos va a contar lo que pasó. Sí, me parece increíble, pero ya nos hemos acostumbrado a estas imágenes de estadios vacíos, jugándose un partido de fútbol y algunos plateístas que uno cree que son dirigentes que están aplaudiendo o por ahí tiene que ver con la prensa sectorizada de alguno de los clubes. Vamos a verlo. En cancha de Racing y a puertas cerradas, sin público local y sin público visitante, Gimnasia enfrentaba a Chicago. Aquí la salida del torito de mataderos y algunos aplausos tibios. La gente está presente, decía esa bandera que llevó el plantel de Chicago. Aquí la salida del gimnasio y también se escuchan algunos aplausos de fondo. El abrazo entre Rama Ciotti y Juan Carlos Olave. Y después, Rama lo saluda a Pacho Maturana y le dice, te viniste de traje y yo me vine en jogging. También el mono lo saludó a Maturana y algunos colaboradores del banco de gimnasia. Atentos a este tiro libre para el lobo. Y escuchen a Rama Ciotti. La seña, la seña, decía el técnico de Chicago. Basualdo que amaga y la defensa de Chicago que sale. Atentos a esta jugada porque va a ser determinante después en el desarrollo del partido. Llega el centro de Basualdo. Cabecea Leguizamón, convierte. Pero la jugada va a estar invalidada a distancia de línea Hernán Maidana. Vemos que por muy poco el delantero uruguayo Santiago Silva está en posición ilícita. Y como interfiere en la jugada, el gol de Leguizamón fue anulado. Gran jugada del Turco Zarif. Por la derecha, taco y sombrero. Después el centro, buscándolo a Filomeno que no alcanza a cabecear. Bien, con esta cámara lo seguimos a Campodónico, rodeado por tres hombres del lobo. El que aparece Filomeno, que de zurda convierte. Sale gritando a los 10 minutos de juego. Chicago se ponía en ventaja. Veamos toda la jugada. Carranza que arrastra la marca, se lleva a dos. Mete al centro. Filomeno sin marca. Conecta de zurda. Rama no lo grita. Sí lo gritó el banco de Chicago. 1 a 0. Estaba el torito de Mataderos. 13 minutos. La toma de onda a la salida de un córner. La hace para él. El centro y otra vez Filomeno. Pero ahora la jugada vino por el otro lado. Conectó el envío. Y Chicago se ponía 2 a 0. Ahora sí, Ramaciotti lo grita. Con un festejo cortito. También lo grita todo el banco de Chicago. 13 minutos de juego. Y el torito de Mataderos sacaba una ventaja importante en el partido. Ahí llegó un envío de onda. Que Santiago Silva despejó. Ramaciotti disfrutaba el partido. Y el que lo sufría era Pacho Maturana. Si no, miren, esta cara. Leal que desborda por la derecha. Va a meter el centro. Leguizamón. No le da bien. El rebote lo va a tomar Gimnasia. Ahora la tiene Basualdo. Que le pega de derecha. Y la pelota que pasa cerca del palo derecho de Navarro Montoya. Ramaciotti le pedía a sus jugadores que marcaran a Leguizamón. Era claro el grito. A Leguizamón hay que tomar. Basualdo que lo presiona el Cebolla a Jiménez. Se la roba. El toque para Santiago Silva. El uruguayo que desborda. Mete el centro desde el suelo. Y Leguizamón que define de derecha para poner el 2 a 1. Con esta cámara lo seguíamos a Ramaciotti en esa jugada. Fíjense el gesto serio de Ramaciotti cuando la perdía el Cebolla a Jiménez. Después lo fuimos con Santiago Silva. El centro. Y Leguizamón a los 27. Descontaba para Gimnasia. Jiménez. Tira la larga. Carajo le decía Ramaciotti al Cebolla. Y después como se da cuenta que no había gente y que los gritos escuchaban. Mete manito. Y le dice al Cebolla. Tira la larga. Gimnasia va a tener otra chance. El cierre de la primera parte. La toma leal. El centro. Lo tiene Gentiletti. Define de zurda. La sensacional tapada de Lemón Navarro Montoya. Ramaciotti pedía tranquilidad. Y nos vamos al segundo tiempo con un aviso. Esta noche la promoción del 15. Dos de Musa. Cuatro porciones de Faina. 15 pesos. Lo recuerdo Bruno. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cuatro. Cinco. Yo quiero dos de Musa y una de Faina. Estamos en el segundo tiempo. Falta del Cebolla a Jiménez sobre Ormeño. El chileno que cae y protesta. Ante la mirada de Juan Pablo Pompey. Le saca la amarilla el árbitro. Seguía protestando Ormeño. Y por eso el árbitro le va a mostrar la roja. 10 minutos de la segunda parte. Y Gimnasia se quedaba con uno menos. Maturana que se quejaba con el cuarto árbitro. Le decía. A mí me echas uno. El partido estaba para que Chicago lo liquidara. Aquí gran pase de filo menos para Campodónico. Tiene para definir. Se abre mucho. Y el que tapa es Klenziki. A los 16 minutos Sermatena había ingresado por el Cebolla Jiménez. Pero estuvo muy poco en campo. Porque recibió involuntariamente un golpe de Alderete en la cabeza. Y por eso tuvo que salir reemplazado por el turco Hanuch. Que es el que va a tirar este centro. Lo tiene Filomeno. Cabezazo de pica al suelo. Y gran respuesta de Klenziki. Faltaba poco para terminar. Y escuchen a Rama. Dos minutos faltaban. Y Rama le pedía a sus jugadores que tuvieran la pelota. Tiro libre para Gimnasia. ¿Se acuerdan de la jugada de la primera parte? Amaga a Romero una vez. Amaga a la segunda. Y los defensores de Chicago seguían saliendo. Quedan enganchados. Cabecera al derecha. Le queda Pierguidi. Define. Y a los 47 minutos Gimnasia empata el partido. Ramaciotti. Que se queda mirando duro. Después demuestra toda su impotencia y su calentura. Haciendo la seña de cómo van a quedar enganchados así. En la repetición observamos que el que habilita a todos es Talín. Después el que cabecea es Alderete. Y el rebote fue capitalizado por Pierre Guidi. Y la última. Va a ser para Gimnasia. Tiro libre de selva. Y la bola que da en el travesaño. Así lo vivía el banco de Gimnasia. Que en el final casi lo gana. Gimnasia empató un partido con uno menos. Ramaciotti se fue insultado por algunos hinchas. ¿Cómo? ¿No era puertas cerradas? Me imagino que calentura porque ya lo tenían en el bucho, ¿no? Sí, faltaba un minuto. Había salido dos veces bien en la Leorzá. Y bueno, hay que verla. No sé si habrá sido o no. Te digo, me avisaron o me dicen que estaba habilitado. O sea, que fue ilícito. Y bueno, cometimos un error y no lo podemos cometer ahora. Pero bueno, fue donde no se perdió. Ya tenían prácticamente el partido perdido. Y se encuentran en un empate que... Increíble. Es como un triunfo, ¿no? Sí, sí, seguro. Hacía mucho que no vivíamos esta sensación de... De por ahí, aunque sea sumar. Y bueno, es importante sobre la hora. Con uno menos, la verdad. Es una alegría enorme. Y este grupo se lo merece porque trabaja mucho. ¿Qué se siente jugar sin gente? Es aburridísimo, ¿no? Más allá de que cuando empieza el partido te olvidás. Es feo, es feo. Aparte se lo escuchaba al mono Navarro Montoya. Sí, tiene una radio, ¿viste? Y hablaba continuamente en el partido. Así que, bueno. Pero bueno, lo importante es que recatamos un punto después de ir abajo 2 a 0 y empatar un partido con uno menos, muy importante. La última jugada en la que termina con el empate de gimnasia. Si la determinación de tirar a la chica fue suya, que fue suya, que fue pasar, o la tomaron la determinación los jugadores. No, no. La determinación la toma el equipo. Pero está dentro de lo que podemos hacer. Pero bueno, ya está. Ahora no hay. No estoy buscando culpables yo. No importa. Esto está bien. Asumo yo la responsabilidad como debe ser y listo. Bien, Ramasioti, me parece valiente. Más allá de que es probable que haya surgido de los jugadores y que no estuviera charlado qué pasa si en el último minuto hay un tiro libre. Esto a veces no se puede trabajar tan concienzudamente. A priori uno ve la imagen y dice ¿cómo vas a tirar a la chica en la última jugada del partido? Alguna vez lo hizo la selección argentina contra Nigeria en los Juegos Olímpicos del año 96 y se perdió la final y más de una vez se habrá hecho y se evitó una jugada de riesgo. Obviamente que hay opiniones para todo, pero peleando el descenso uno entiende que los hinchas de Chicago que había, los poquitos que pudieron meterse, terminen insultando a medio mundo porque tenían los tres puntos en el buche. Además uno piensa que generalmente puede llegar un error. Es cierto, tuvimos casos. Uno puede recurrir a ellos, pero también es cierto que por ahí vos podés preparar la jugada y hasta que no la tenés bien armadita, decís bueno, estemos atentos a los últimos minutos.